Lo veo, me gusta, ¿cuánto? Catrafando a mil, me dice. Pago, salgo, está listo, todo bien. Al menos lo quiero vender. Lo llevo, lo mira, ¿cuánto? 70 y 10, ni un peso más. Pero son mucho menos de la mitad de lo que yo lo pagué. ¿A usted qué le parece? Y no sé, yo para no tener problemas me compré un 12. Renault 12, el auto más querido del país y el de mayor valor de reventa.